Muy buenas chavales, bienvenidos un día más aquí al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Y bueno, ¿qué tal estáis gente? Hoy os traigo un vídeo de Fortnite, la verdad que hacía bastante tiempo que no volví a subir Fortnite Y es que el vídeo de hoy es muy pero que muy importante para mí La página de Armas Shop, como estaréis viendo por pantalla, su Instagram, han decidido patrocinar este vídeo Y han contactado conmigo para entregarme un código de la skin Honor Guard, que es la skin que estaréis viendo ahora mismo por pantalla Una de las skins más exclusivas que se consigue con el Honor 20 View Y bueno, es una de las skins más exclusivas de todo Fortnite Si sois suscriptores, recurrentes del canal y tal, sabréis que yo tengo esta skin desde casi que salió, ¿vale? Desde los inicios Y bueno, obviamente este código yo no lo voy a utilizar para mí Así que he decidido hacer este vídeo Como veis, por el título y por la miniatura le voy a regalar la skin Honor Guard a un amigo en Fortnite A este amigo nunca he regalado una skin, ni un baile, ni nada Y me apetecía hacerle un regalo bastante especial Ya que es una skin muy cara y muy exclusiva Y creo que le va a hacer mucha, pero que mucha ilusión Ahora, ¿vale? Ahora vamos a pasar con el vídeo Vamos a intentar conseguir su cuenta Y vamos a ir a canjear el código A ver qué le parece Luego veremos su reacción Yo creo que le va a encantar Porque es una de las mejores skins exclusivas Y más tochas de todo Fortnite Así que dicho esto, vamos con el vídeo Let's go Vale, chavales, ya he conseguido entrar en su cuenta La verdad que no ha sido nada difícil Se lo he preguntado Que si me la prestaba Que necesitaba mirar una cosa Y bueno, al principio ha costado un poquito Me decía que bueno, que no se fiaba Que no me la quería pasar Pero nada, que le he dicho que era un segundo Que tal Y ya estamos dentro Ya me han pasado el código A la página de Armas Shop Recordad que lo tenéis aquí En la descripción, ¿vale? Podéis ir a comprar Vuestras skins exclusivas Armas de salvar el mundo Todo muy barato Tienen la skin Wonder La skin Iconic La skin Honor A un buen precio Lo tendréis todo en la descripción Por si queréis ir a pasaros Porque son muy rápidos Y la verdad que muy fiables Así que entonces Le daríamos aquí a su cuenta Y le tendríamos que dar A este donde pone Canjear código, ¿vale? Aquí tenemos ahora copiado El código de Honor War Que obviamente cuando veis este vídeo El código ya está canjeado Así que por mucho Que intentéis canjearlo No vais a poder Así que le daríamos a copiar Lo pegaríamos, ¿vale? Y 3, 2, 1 Vamos a canjearlo Ahí está, chavales Ya tendríamos canjeado El código de la skin Honor War Ahora vamos a volver al inicio Y vamos a entrar en Fortnite 2.000 años más tarde Gente, ya estaríamos entrando en Fortnite Estamos esperando a que todo cargue Y vamos a recibir ya la skin ¿Vale? Ya está entrando en el juego Todo perfecto Y la verdad que tengo unos nervios increíbles Yo creo que le va a gustar un montón Yo creo que le va a encantar Es una skin muy exclusiva Y gracias a la tienda de Armas Shop He podido conseguirla Si este vídeo lo reventáis a likes Posiblemente traiga una skin de estas Pero no va a ser para un amigo Sino que va a ser para uno de vosotros Para un suscriptor Así que si este vídeo lo reventáis a likes A suscripciones Y todo el mundo lo comparte Posiblemente traiga un sorteo de una skin Iconic o una Honor Próximamente Y esta skin se ha convertido en una de las más Exclusivas de todo Fortnite Ya os lo digo Porque es una skin Brutal Vale gente Ahora mismo ya estaríamos aquí Ya estaríamos en la pantalla de Battle Royale Salvar el mundo Y demás Vamos a entrar en Battle Royale Venga chavales 3 2 1 Le damos a Battle Royale Dímelo por favor Dímelo Ahí está Ahí la tenemos Increíble chavales Increíble Increíble Tu parque increíble Captura Pantallazo Ahí tenemos la maldita skin Honor Guard La maldita skin Guardián del Honor De las más exclusivas De todo Fortnite Se la acabamos de regalar a mi amigo Me parece brutal Vamos a darle a recoger y cerrar Y aquí lo tenemos Su cuenta Raidu Valgar No sé si la conocéis Porque muchas veces Ha estado aquí en el canal Vamos a darle a volver a iniciar Porque por favor que no entre Por favor Valgar No Chavales Tenemos la nueva La maldita skin Honor Guard O sea Increíble chavales Ya sabéis Todos Ir a comprar la página de Armas La tendréis en la descripción Es brutal Vale Ya estamos volviendo a entrar en Fortnite Le he dicho que por favor que no entre en la cuenta Que se espere Y ha dicho vale Que es que le había dado error o algo Y quería ver si había pasado algo raro Obviamente su cuenta No quiere perderla Ni quiere perder sus pavos Por eso Pues le ha dado un poco de cosa Pero vamos Que cuando le invite Vea su skin Honor Guard Y flipe Pues va a ser eso Brutal Ahora le avisaré Cuando pueda entrar a la cuenta Estaré yo en la mía Y no sé su reacción No sé cómo va a reaccionar Yo creo que le va a encantar Porque es que es una de las skins más exclusivas Creo que está valorada En unos 500 600 dólares O sea que es un montón Vamos a entrar Vale Ya estamos volviendo a entrar en Fortnite Ya estamos otra vez iniciando Fortnite Creo que no se la ha puesto ni nada Se la vamos a dejar escondida Para que no la vea Y le voy a decir Que se espere en la lobby Sin ver nada Y me voy a meter A ver su reacción Y tal Le voy a decir Hola mira estoy grabando Mira tu taquilla Vale no está puesta No está puesta Perfecto Está por aquí Aquí está Madre mía Madre mía chavales Es que mirad Como veis No tiene casi skins O sea creo que skins compradas Tiene esta del comodín De 2000 pavos Si no me equivoco Tiene esta de 1500 pavos Y no tiene muchas más O sea simplemente Esta de aquí Y estas tres de aquí O sea no tiene No tiene muchas skins compradas Y ahora tiene la skin Guardian del honor Ahora vamos a dejarle sin skin Vale vamos a ver A que se preocupe un poquito A que vea que bueno Que bueno Que ha perdido skins Obviamente no Obviamente no ha perdido nada Pero para que vea esto Y por cierto Si no lo tiene Tiene código jelly Chavales hay que poner el código Y bueno chavales Que no lo tiene puesto Hay que poner código Rubikai YT en la tienda Que es que si no Si no lo pone chavales Todo el mundo código Rubikai YT en la tienda de Fornite Ahí está 3, 2, 1 Listo Esto ahora como veis Tampoco tiene muchas cosas En su cuenta Así que ahora Vamos a cerrar su cuenta Vamos a cerrar sesión Vamos a ir a la mía Y vamos a decirle Que se una Vale chavales Ya estamos entrando De nuevo a mi cuenta de Fornite Tras salir de la suya Y demás Ahora le voy a avisar Por Whatsapp Para que se una a mi Vale para que se una A mi lobby Decir que miren sus skins Y yo creo Que va a flipar Así que Vamos a entrar en Fornite Y vamos a decirle Que se meta en nuestra lobby Vale ya estamos aquí Dentro de mi cuenta de Fornite Vale esta es mi cuenta La de Fornite normal La de bueno La de Raid XRubi Y CL2 R2 Y como veis Para enseñaros Que yo también tenía La skin de Honor War Vale entre otras Pues como veis Yo tengo la skin Honor War Tengo la skin Iconic Bueno tengo la Wonder Bueno En fin Diferentes skins exclusivas Y por eso Quería hacer el regalo Vale me la voy a seleccionar Bueno mejor me voy a poner otra Porque va a ser un poco canteo Me voy a poner esta skin Por ejemplo Y le voy a invitar A ver si está aquí conectado Le voy a invitar Y vamos a ver Su reacción Yo creo que va a ser muy buena Vale ya le he dicho que entre Así que estará Estará entrando Estará iniciando Fornite Vamos a esperarle A ver cual va a ser su reacción Yo creo que No se No se Va a ser muy brutal Vamos a esperarle Vamos a ver cuando se conecta Se une a nuestra lobby Y que flipa un rato Hola Hola Valcarce O Valgar Puedes mirar un momento Tus skins O sea Darte un vistazo por ahí Míralo un rato A ver que ves Nada o que Así Así Creo Ah no 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 es eso Nada Sí Lol Me rayo Bueno Decirte que estoy grabando esto No jodas Me rayo Dios Madre mía Esta skin Esta skin tiene Mota mi mochila No no tiene Es solo la skin Pero es una skin Que vale unos 500 O sea 500 euros Guau Dios Que guapa tío Nunca te he regalado nada Algún día tenía que tocar Te la has llevado tú Algún día Esta guapa eh Muy guapa Pues Da un saludo al vídeo Porque esto Esto va para mi canal Hola gente Madre mía Esto es Si que es algo Que nos espera uno Todos los días Bruta Y recordar Reventar este video de likes Para que haga un sorteo Con Iconic Porque la página Que me ha entregado De Armas Shop Que es la que me ha dado El código de esta skin Posiblemente hagamos Un sorteo juntos Así que todo el mundo Ir a seguirlos Todo el mundo Ir a comprar skins exclusivas Que son súper baratas Y están brutales Y muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dejad todos un like Con un besito Y nos vemos En el próximo Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil